No, yo quisiera que el maestro empezara luego, luego de lleno con alguna de sus canciones. Mejor con un, con un, ahora me acordé de un señor. A ver, a ver, esas anécdotas. Me está pasando que luego no me acuerdo de mis canciones, no sé a qué vine, ni toco piano, ni canto, ni compongo. Está un señor en una cantina, pero ya muy borracho, recargado en la barra así, y llega un chamaquito como de 14, 15 años, y lo mueve así, y dice, señor Pérez, señor Pérez, levántese, porque aquí ya dos calles acaban de atropellar a su hijo. Y el señor se levanta todo atarantado, dice, mi hijo, hijo mío, hijo de mi alma, señor Pérez, señor Pérez, para que llegue usted más rápido, llévese mi bicicleta. A ver, presta, que se sube la bicicleta, y a los tres pedalados al suelo, y que se queda de bruces en la banqueta, dice, lo que es la borrachera. Ni tengo hijo, ni me llamo Pérez, y ni sé andar en bicicleta. Bueno. Y así me pasa que no sé cómo empezar, ni qué empezar, pero voy a ofrecerles esto, una canción que quiero mucho. ¿Cuál no quiere, verdad? Y que intitulé Cuatro Palabras, está en do. La voy a hacer un poco caprichosa, porque francamente a ritmo no me acomodo mucho con esta canción. La voy a hacer caprichosa. Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí como un ladrón que entró por tu ventana para robarte la felicidad. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te pueden decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación como el otoño que desoja el arco mi amor por ti también se desojó mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón perdóname bien y adiós ya no, ya no, ya no te quiero perdóname y adiós perdóname y adiós perdóname ya no, 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 ya no